Creemos que es una posibilidad enorme para poder incentivar el deporte, pero también para unir a la Cámara de Turismo, a los pies de esta majestuosidad que tenemos a nuestra espalda, como es el Parque Nacional La Campana, este parque que nos permite esa reserva de la biosfera, y que una actividad tan linda también tenga y dé espacio a la inserción social. Bueno, al igual como ya lo hemos realizado en las dos versiones anteriores, esto consiste en pasar mil peldaños por las diferentes escaleras que tiene la ciudad de Olmue, radicadas en el sector de los Narváez. Domingo 2 de abril, carrera milpeldanos.cl, inscríbanse, es una oportunidad única, 7 kilómetros de escala y poleras maravillosas diseñadas por Gendarmería de Chile.